Bueno, ahí va. Banksy está muy, muy, muy sobrevalorado. Madre mía, qué a gusto me he quedado, lo he dicho. Ya, sus obras sí son divertidas, irónicas, pero ya, no hay más, son muy simples. En mi opinión tienen éxito porque encajan perfectamente en nuestro mundo de redes sociales. Son como tweets, muy fáciles de entender y con una crítica tan políticamente correcta que cualquiera puede estar de acuerdo con ella y retuitearla. Estás pasando Twitter a toda velocidad. Lo ves, en un segundo lo entiendes. Estás de acuerdo y lo compartes. Todo solo en dos segundos de reflexión. Un gran artista de verdad es mucho más complejo que esto. Comparamos esta crítica de Banksy contra la violencia que dejó en un muro con esta otra degolla que, por cierto, también pintó en una pared, la de su casa. Saturno se come a sus hijos, sí, es malo, pero en sus ojos vemos miedo. El de quien usa la violencia porque tiene terror a sus víctimas. Porque le han predicho que un día sus hijos le van a matar a él y por eso él mata a sus hijos. Habla de sufrimiento, de víctimas que son verdugos, de verdugos que son víctimas. Capa sobre capa de mensajes complejos que hay que analizar. Por si os queda alguna duda, esto es Banksy, esto es Goya. No hay mucho más que decir. El gran arte lo es porque te hace pensar. Porque cuanto más lo miras, más significados le ves, más complejo se vuelve. Cuando tardas dos segundos en entenderlo, malo, malo.